¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os traigo de nuevo sí un haul Lo siento, es que no sé qué decir porque sé que últimamente estoy haciendo muchos hauls y sé que muchos y muchas de vosotros me odiaréis ya porque a lo mejor os resulta aburrido que os haga tantos hauls pero sé que a muchísima gente también le gusta mucho y como yo quiero enseñaros las cositas relativamente pronto para que las veáis y si os gusta poder compraroslas y todas esas cosas pues eso vale, pues os traigo otro haul y aún me queda alguno por ahí perdonadme de verdad a los que no os gusten, lo siento muchísimo de verdad y bueno, el haul que os traigo hoy como ya estaréis viendo en el título es el haul de la colección de Marilyn de MAC que salió el día 5 de octubre aquí de hecho llegó el día 6 pero bueno, que está llegando ya todos los stands y demás y bueno, creo que esta colección ha sido una de las más esperadas de MAC sin duda, por vuestros comentarios lo sé por lo que he leído por ahí por foros y demás y bueno, pues yo he comprado unas cositas así que nada, si os apetece quedaros a ver cuáles son ya sabéis empezamos bueno, en primer lugar deciros que la colección la verdad es que es bastante extensa tiene sombras de ojos, coloretes, labiales, perfiladores, lápices de ojos una especie de barrita para las cejas, pestañas postizas, esmaltes de uñas, un beauty powder y seguro que me olvido algo, pero bueno, que tiene un montón de cosas pero yo si os soy sincera no es una de las colecciones que más me ha gustado de MAC para mí sin duda yo la llamaría la colección de los labiales porque los labiales de la colección son todos preciosos todos, de verdad, yo creo que es una de las colecciones con más labiales bonitos por lo menos para mi gusto pero por ejemplo, para las sombras no es una colección que me haya gustado demasiado ya que las encuentro demasiado sosas muchos de los otros productos como los perfiladores de labios o los delineadores de ojos son de lineal fijo y bueno, pues que no ha sido una colección de estas de volverme loca pero bueno, he pecado con algunas cosas como ya os imaginaréis, pues sí, con labiales he pecado bastante os comento, la colección tiene 5 labiales y yo me he comprado 3 de ellos, ¿vale? os enseño su packaging, ¿cómo es? la verdad es que a mí me parece un packaging bastante bonito sé que ha sido muy, muy criticado porque bueno, pues sí que es verdad que a lo mejor se podrían haber esmerado un poco más de haber hecho algo más original que poner simplemente una fotito y como la firma de Marilyn en el en, ¿vale? en las tapas y en los envases pero bueno, yo la veo bastante bonita, ¿vale? a mí no me disgusta del todo no sé, sobre gusto no hay nada de gritos, está claro y bueno, como os decía, la colección tiene 5 labiales y yo me he cogido 3 os enseño en primer lugar las cajitas en las que vienen nada, ahora mismo imagen del labial y bueno, esto es como una cubierta luego está la cajita de labial típica, normal y corriente y lo gracioso que tiene es que cuando la abres llevo un besito muy mono, muy mono la verdad las cosas como son y bueno, voy a pasarme ya a enseñaros los labiales os enseño en primer lugar, por ejemplo, el que yo llevo se llama Love Goodness es un satín este es el color como veis es un color fresón es precioso absolutamente precioso yo era el que más quería de todos, la verdad bueno, me lo podéis ver, pero os voy a hacer swatch yo era el que más quería, sin duda era el que decía, por favor, que no me quede sin él y bueno, pues es una preciosidad una preciosidad lo acabo de estrenar ahora, así que no os puedo decir nada en cuanto a duración y demás pero lo que sí que os puedo decir es que cuando he llegado a casa me he hecho los swatches en la mano típicos y luego me los he retirado con una toallita de desmaquillar y me han teñido la piel, eh o sea que son de los buenos a mí al menos me gusta eso en los labiales os enseño otro a ver, os voy a enseñar este el Charmette & Shore que este ya es un mate y bueno, es un rojo ya sabéis que yo no puedo, los rojos son una perdición constante y bueno, es absolutamente precioso como estáis viendo me gusta muchísimo me parece súper bonito súper, súper, súper bonito y el otro que me he cogido es el más oscurito que se llama Deeply Adore que también es un mate y bueno ya veis en la barra que es bastante más subido pero ya veréis que no queda tan, 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 tan tan oscuro como se ve en la barra porque en la barra da hasta un aspecto de amarronado y veis, no no lo es tanto a ver, que os lo voy a alejar un poquito porque con la luz me da la sensación de que se ven igual en los tres y para nada, vaya para nada y bueno, pues súper bonito también la verdad es que tanto el rojo como este son colores ideales para esta época que está viniendo y bueno, pues claro, si es una colección de otoño pues han estado muy acertados y bueno, deciros que aparte de estos tres colores había un color nude que se llama Pure Thin y que podéis encontrar en el lineal fijo ya que es uno de los nuevos Cream Sheen ¿qué voy? Cream Sheen más Pearl de estos que han sacado que ya os enseñé en mi anterior Haul de Mar pues yo no lo tengo pero está, ¿vale? en el lineal fijo así que si os ha gustado y no habéis podido conseguirlo con el packaging especial de Marilyn pues os lo pilláis de normal que encima os cuesta más barato y bueno y el otro color que hay es este, ¿vale? que yo lo tengo es el Scarlet Ibis también es un mate yo lo tengo de cuando salió en la colección de Iris Apfel en enero y bueno, pues es un rojo anaranjado súper bonito también y nada, os lo enseño también para que os quede constancia de que también lo podéis encontrar en la colección de Marilyn con packaging especial y nada, es súper mono también la verdad es que este labial es muy muy bonito y ¿qué os cuento su precio? a ver, aquí se han pasado tres pueblos en MAC los labiales ahora sabéis que valían 18 euros con la subida del IVA subieron a 19 y normalmente cuando los labiales tienen packaging especial valen un euro más entonces pensábamos pensaba que iban a quedarse en 20 euros pero no los han puesto a 21 los han subido dos euros más porque que es el packaging especial de Marilyn cágate lorito yo sinceramente me los he comprado porque me han encantado y porque los quería y tal pero por mí que se ahorren los packaging especiales porque a mí en realidad lo que me interesa es el producto a mí me da igual como sea por fuera y me había ahorrado dos euros que queréis que os diga así que eso por ahí y bueno la otra cosita que me he comprado como veis no he comprado mucho es un blush un colorete bueno esta es su cajita tiene otra imagen y bueno lo mismo lo abrimos y ahí está el besito ay que me da el reflejo ahí y me he cogido el tono Legendary la verdad es que los dos tonos son súper naturales de hecho yo no sabía muy bien cuál coger los dos me parecían buenísimos pero sabía que los dos no me los iba a coger y los chicos de mi stand me dijeron cógete este porque es el otro en la nada o sea no se aprecia prácticamente nada en la piel y como me conocen y saben que me gustan los coloretes que se noten y bueno y que me gustan los coloretes en general pues me recomendaron este y estoy muy contenta con él bueno este es el packaging sí que es verdad que el packaging de los labiales me parece más bonito que el de estos productos y este es el colorete no sé si os he enseñado el nombre bueno pues sí sí que os lo he enseñado verdad Legendary de todas maneras abajo os lo dejo como veis es como un coral muy clarito es textura satin pero no tiene ningún brillo apenas y es el que llevo yo que como veis hombre algo sí que se nota no es que sea tan discreto así que es verdad que a lo mejor una piel más más aceitunada más un poco más oscura sí que a lo mejor no tendría mucho interés este colorete los coloretes de esta colección en general bueno os voy a hacer swatch es súper suavecito no sé si se va a ver a ver si se ve lo veo complicado es que creo que es entre la luz y mi color de mano pero bueno me parece a mí que a lo mejor en las mejillas lo vais a ver mejor no sé es muy mono me gusta para este tipo de looks como llevo hoy con labios bastante marcados que aunque yo ya sabéis que no tengo ningún problema en ponerme labios y mejillas marcados pero bueno para estos looks a lo mejor dices pues no me voy a cargar mucho la cara que ya voy bastante cargadita y me gusta para eso y para eso me ha gustado y lo mismo señoras y señores el coloretito de marras vale 40 sí 40 sí 24 euros lo mismo los coloretes valían 21 los subieron a 22 en septiembre y este por ser packaging especial de marilyn 24 y bueno pues ya está hasta aquí mi haul de la colección de marilyn de mac como veis no me he portado fatal sí que es verdad que he pecado bastante con los labiales pero bueno podría haber sido mucho peor así que yo creo que en esta ocasión con esta colección me he portado bien la verdad es que me he cogido solo y exclusivamente lo que me interesaba y estoy muy muy contenta con las compras a pesar de que bueno de que el hecho de que les hayan subido dos euros pues oye pues me parece que se han pasado un poquito bastante y bueno pues nada me despido ya espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido si queréis alguna de estas cositas que podéis tener la oportunidad de pillarla todavía espero que tengáis suerte sé que está todo súper agotado y que la vaya que todo el mundo estamos buscándolo pero nada espero haberos ayudado que os haya gustado que no me enrollo más que muchísimas gracias por verme ya sabéis echad una ojita la caja de información donde os dejo mis links de facebook twitter y demás por si queréis seguirme en el día a día y que nos vemos súper súper pronto en un próximo vídeo un beso muy fuerte chao